Esta mañana, y dada tu condición de exiliado político acá en los Estados Unidos, el Colegio Ibarra de Abogados Lic. Benito Juárez García tiene el honor de incorporarte en su seno como nuevo integrante de este orgullosamente o a este organismo de profesionales del derecho. Abogada Presidenta Germina Sánchez, colegas, amigos todos, es para mí un honor inmerecido que el Colegio Ibarra de Abogados Benito Juárez me cuente entre sus miembros activos. Me honra infinitamente pertenecer a una organización de profesionales del derecho que exalta el nombre de uno de los hombres más brillantes que ha parido México. Valoro el esfuerzo que hicieron para llevar a cabo esta ceremonia en este lugar tan insólito pero emblemático para la vida comunitaria de Juárez, El Paso. Me da enorme gusto ser protagonista de este protocolo, para muchos intrascendente, pero importante para quienes estamos decididos a cambiar el rumbo sinuoso que ha tomado Ciudad Juárez. Celebro el esfuerzo de abogados como ustedes en medio de las hostiles dificultades para cumplir con su trabajo y el tortuoso momento histórico que vive México luchan por aplicar la justicia en una sociedad atocinada por el crimen y la magia retorna de los gobiernos. Es terrible luchar por la libertad, la verdad y la ley. Cuando la corrupción se hace a gobierno y la justicia, es sometida a la impunidad de poderes fácticos y todos los intereses políticos. Es grave la situación en México, pero es un calvario necesario para el éxtasis y despertar del pueblo. Un país que expulsa de su territorio a sus hijos, se traiciona a sí mismo y deja de tener sentido, pues queda condenado a la muerte y desintegración como Estado fallido. Benito Juárez lo advirtió hace muchos años, en respeto al derecho ajeno a la paz, pero nadie le hizo caso, ni siquiera los brillos constitucionarios que se envuelven en la bandera y se dan golpes de pecho. Ah, no cabe. Qué bueno que tienen gente estirante, ¿sí? Sí.